¡SUSCRIBETE! La tierra se simbra cuando se escucha y la tiende su corazón. Un corazón de aseo y tonaje que torre a grandes ritmos su sonido de mal. Ya son quince años de lucha y sacrificio, quince años de estar en el gusto de su gente. Quince años gracias a ti, a tu apoyo, a la diablo magia, el poderoso diablo de Palocan. Un sonido de actuar, el diablo se torta, el diablo de Palocan. Los hermanos flores presentan, y aquí es donde seguimos escribiendo nuestra historia. ¡Todo olisena! ¡Todo olisena! ¡O ¡Suscríbete!